Pómalame la mano que tú eres cosa buena, el pan o te quiero balar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, pómame la mano que tú eres cosa buena, el pan o te quiero balar sobre la arena